a ver cómo se ve esta madre ahí está bien según yo, sí qué onda chamacos, bueno pues cosas que yo no quería, le dije a Alexis, ya déjalo ahí, pero no así yo jodiendo, luciéndose con sus bobos engañados por él engañó a bobos bueno, que me encontré en Facebook, hay un tal Alexis Echeverría que casualmente pues se parece mucho, yo no sé pero yo lo veo idéntico, bueno este señor pues era un en el 2020 creo que le fue la última publicación que tenía 21 de julio del 2020 era un empresario y coach claro, estos ven de humo, tienen que ser coach y no coachean y bueno, aquí vemos por ejemplo que nos dice si no crece en ti, nunca lo logrará está bien, Alexis Echeverría lo que más me llama la atención es que no manches, o sea, va a una, me imagino que una cena de esas que hacen de grupos ahí hay plumas ya hay notas imagino esos rollos que hacen ahí en en donde tratan de convencer gente para que pague por la riqueza a futuro prometida, ¿no? pero me llama la atención que este cuate aprovechó y el mismo traje la misma noche pues se hizo más publicidad este es del 12 de mayo del 2020 entonces oye güey pues por lo menos ese es el 20 de mayo es el 26 de mayo o sea fíjense 26 de mayo que es la cena supuestamente donde él estaba convenciendo a la gente que le diera su dinero para hacerse ricos de la noche a la mañana y el 12 de mayo y es el mismo traje güey o sea no manches pues por lo menos ponte un traje diferente cabrón si eres un exitoso asesor financiero pues deberías por lo menos tener demostrar ¿cómo es el dicho? que para ser torero primero hay que parecerlo así que Alexis vuelvo a insistir párale ahí tus bobos engañados por el engañabobos el vendehumos diles que le bajen no me impresionas no me impresionan ellos a mí él no somos machos pero somos muchos no me impresiona nomás malicia la güey si me estoy enfrentando al presidente ¿para qué crees que me puedas durar tú a mí? bueno chamacos ahí les dejo cosa que yo no quería yo se lo dije párale ahí párale a tu tren pero él sigue insistiendo pues ni modo échale la culpa a Dios Dios me hizo así yo los dejo y como siempre ya saben si quieren se lo lavan y si no pues no se lo laven que el cabo es de ustedes adiós no se lo laven no se lo laven Gracias.